¡Vamos! Ya nos metieron otro gol En Caliente.mx puedes meterle emoción a cualquier situación del partido Caliente.mx Hola, soy Maya Hola, soy Yana Y estamos en Duodinámico Amigos, hoy nos toca reaccionar al PSV contra el Barcelona Quiero decir que ahora que estás mostrando tu camiseta nueva del PSV Chula, miren Quiero decir que creo que es de una de las pocas veces que ha coincidido mi camiseta Con el uniforme que está jugando el Barcelona Es de la buena suerte ¡Nada! Vamos a demostrarlo hoy Aquí les voy a dejar las alineaciones Sabemos que el Barça tiene como 84 jugadores lesionados Hay algunos que todavía no son ni contratados por el club y ya están lesionados Así de tan grave está el asunto Pero bueno, esta es la alineación Hay que confiar en ellos Hay que despertar porque para mí el Barça no viene en tan buen momento No, no, pero lo importante es que el Chucky Lozano está titular como siempre Y va a notar Bueno, lo que quería decir es que el funcionamiento que es malo del Barça Para mí en muchos partidos se ha tapado porque el Madrid tiene una muy mala racha Entonces, pero hay que enfocarnos en nosotros Mejorar en nuestros detalles lo que nos falta en la defensa Y en que el Chucky Lozano anote hoy Oye Maya Te escucho Ahora digo que estamos viendo el PSB Barça ¿Qué tal te caería que el Barça Tottenham no lo viéramos aquí en este sillón? Ahí la dejo, la dejo botando Tres tiradores Tres cobradores ahí ¡Ay, ay, ay, ay! Mi Ter Stegen ¿Iba afuera? Creo que iba al poste A ver A ver Uy, qué comba, ¿eh? ¡Qué comba! Madre mía ¿Viste cómo? ¿Cómo? ¿Ella abierta y cómo cierra? Sí, 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 totalmente Qué bueno que Ter Stegen no se confió y la sacó Porque seguro entraba Ahí está Ahí está Seguro Uy, me engañó Ay, a mitad ¡Oh! Ahí está Ter Stegen ¡Dale! Ahí era Ahí era ¡Mete la candela o algo! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tira! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Pensé carabón! ¡Ahí está! Increíble las pérdidas del balón del Barcelona Increíble No son pérdidas del balón Son asisten... ¡Uf! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué desperdicio! ¡Qué desorden! Te digo, no son pérdidas del balón Son regalos Son asistencias Asistencias increíble ¡Male! Solo porque el poste nos salvó Increíble Oye, yo traes feo, ¿eh? Un gol mínimo podría tener fácil Por favor, atentos Una vez ¡Solo una vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Lo que te comiste! ¡No lo puedo creer! Increíble Sí, Leo Sí, Leo Te pido ¡Sí, Leo, Leo! ¡Lléguenle! ¡Mira! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Clarísimo! ¡Ya! ¡Que no tire! ¡Go! ¡Go! ¡Au! Sí, sí, sí Buscó a Señor ¡Ferén! ¡Tégale! Ay, pues... ¡Uy! ¡Uy! El gol que iba a meter Vidal El gol que iba a meter Vidal Creo que el gol de su vida, ¿eh? Iba a ser un pulgazo Iba a ser un pulgazo ¡Leo! ¡Deme deus! ¡Deme deus! ¡Ya! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Se tardó! ¡Me reventó ahí las espinillas! ¡Buenísima! ¡Tira, Leo! ¡Tira, Leo! ¡Tira! ¡Uf! ¡Muy suavecito! ¡Perdón, Puyi! ¡Muy suavecito! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Que no remate de Young! ¡Ahí está! ¡Ahí está de Young! ¡Ahí está! 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 ¡Dole! ¡No! ¡Lo que nos está perdonando el PSB! ¡La renta sí! ¡Nos está, literal, perdonando! ¡Ahí la regaló! ¡Uf! ¡Uf! ¡Es un golazo! ¿Y ahí? ¿Quién la saca? ¡No! ¡No, sí! ¡Es el poste! ¡Es el poste esto que es! ¡Es que lo siguen! ¡A ver! ¡Aquí lo vamos a ver! ¡Ve el remate! ¡Se me dio! ¡Qué grande! ¡No sigue algo! ¡Qué grande! A ver, ¿quién la saca ahí? ¿Quién la saca? ¿Quién la saca? No, es el poste. No, sí, poste. Amigos, medio tiempo. ¿Este parece la repetición del partido de ayer contra el Madrid? Si la Roma hubiera metido gol, nadie se enojaba aquí. Si el PSB ya llevara un gol o hasta dos. Sí, claro. Nadie decía nada, ¿eh? La verdad es que el PSB bastante bien, pero creo que no han aprovechado las oportunidades y ya sabemos, el que perdona... Ahí la dejo. Ahí la dejo. Yo pensé que sí ibas a decir algo. Y vamos con la triga de medio tiempo. Esta está facilita. Vayan y la contesten en la miniatura de nuestro Instagram o también aquí. No importa dónde, pero contéstenla. ¿Cuántos goles lleva el Chucky Lozano con el PSB? Así que vamos al segundo tiempo. Sí. No, párate. Sí, párate bien. Tira, 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 tira. Se me confunde en Semedo y Dembelec. Sale, Leo. Sal, 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 sal. ¡Qué buena barrida! Uy, que se me hace que haya fracturado a su compañero. Una jugada de peligro del PSB yo creo que se me va a cambiar, ¿eh? Esta camiseta... Coincidir con el uniforme no me está trayendo su... Atentos, ¿eh? Sí. Ya sacaron. Uy, regresa, 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 regresa. ¡Buena! ¡Aguien! ¿Tú eres qué? ¡Eh! ¡No! Ahí está, ahí sigue. ¡Pum! ¡Pum! Iba a ser un golazo de taquito, ¿eh? Leo, tú empezando desde la portería. Venga. ¡Ay! ¡Barrida! ¡Ay, la barrida! Sí, Leo. ¡Sí, Leo! ¡Uh! ¡Vamos! Pensé que se yo fuera. Yo, a ver, yo como vi tantos del PSB que dije, no va a poder sacar el tiro. ¿Por dónde? ¿Por dónde sacó el tiro? Exacto, ¿por dónde? Ni siquiera... ¡Vamos, Leo! ¡Messi! 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 Mira, quiero que veas entre cuántos saca el tiro, en cuánto espacio. ¡Ve eso, ve eso! Hay cinco rivales alrededor de él. ¡Velo! Ve, tic, tac, ¿en cuánto espacio es eso? Hace ahí un mini recortito, antes de pegarle, que se le abre así, un centímetro y ¡pum! Es lo que te digo, ¿en cuánto espacio logra hacer eso? Sacar el tiro y hacer la finda. Está brutal. ¡Leo! ¡Dale, ya! ¡Venga, PSB! ¿No? Y nuevamente, si el PSB hubiera metido una de las tantas que generó y que le regaló el Barça... ¿Otra cosa sería? Esto iría como 8-1. ¡Dale! ¡Ay, dale, Leo! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Va arriba! ¡Solito de mele! ¡Ya! ¡Tira de primera! ¡Tira de primera! ¡Sí! ¡Ay! Se bota muy bien, pero tenía que pegarle de primera. Yo creo que le tenía que haber probado de primera. ¿Qué tal un golecito de primera? ¡Ay, esa ya la conocemos! ¡Como en la ida, Leo! ¡Como en la ida, Leo! ¡Vamos! Ahora es con Van y Taro. Oye, pensé que le había pegado horrible Messi. O sea, pues, no sé cómo estuvo bien esto, pero termina en gol, que es importante para ti, lamentablemente para el PSV. Va con intención de a ver a quién agarra, porque ve, aparte ve la comba. Más, no sé si realmente está ensayada. A Piqué, exacto. Para que fuera Piqué. ¡Venga! ¡Golazo! ¡Ahí viene Mieric Gutiérrez! Va a cambiar todo tranquilos. Sí, Leo. Sí, Leo. Ahí está Marco. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Arnold, empele! ¡Marco! ¡Uf! ¡Buena, buena, buena, buena! Hay que controlar. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Ay, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Chucky! 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 ¡Ahí estaba! ¡Piter Stegen! A ver. ¿Qué pase? ¿Qué pase lo dejaron? ¡Uf! ¡Piter Stegen! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hasta el 82! ¡Hasta el 82! ¡Increíble! ¿Y viste dónde estaba parado? Un central aquí, otro acá y aquí de ahí. ¿Y de Young? ¡Grandes! ¡Grandes! Tenemos que poner orden en la defensa, pero ya. O sea, es increíble. Prácticamente en todos los partidos nos marcan. Nos marcan en todos. Oye, tomando en cuenta que Ter Stegen saca muchísimos, muchísimos tiros, ¿eh? Tenemos que mejorar muchísimo en la defensa. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Abre! ¡Ay! ¡Marcaron la defensa! ¡Uy! ¡Qué bonito centro! ¡No! ¡Chinela! ¡Uy! ¡Uy! No puede ser que falten tres minutos y yo esté sufriendo. ¡Sí! ¡Leo! ¡Vámonos, Leo! ¡Regresamos todos! ¡Ahí! ¡Ya lo tienes! ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy buenísimo! ¡Barrida! ¡Tírale! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Dale, Malco! Oye, ahí era, ¿eh? Ahí se ha llevado la victoria con el 3 a 1. ¡Písele! ¡Mándalo! ¡A la olla! ¡A la olla! ¡Qué bonito! ¡Ya! ¿Fin? ¡Fin! ¡Gracias, Dios! Fin del partido del Barça. Creo que al final sufrió más de la cuenta con ese gol de De Jong. La defensa para mí es de lo más grave que tenemos ahorita. Como ya lo dije, nos marca gol hasta Maya y ni siquiera se ha puesto a entrenar. Así de grave. Así de grave. Así de grave, amigo. Y lo largo del PSV, yo no entiendo si tiene tan buena dinámica, tan buen juego en conjunto. ¿Por qué? No son más contundentes. Si hubieran aprovechado esas, hubiera sido otro partido. Pero bueno, sabemos que el Lugia no existe en el fútbol. Para mí estuvo bastante sufrido por el Barça. Bueno, yo no sufrí. Llegó mucho el PSV. Entonces ya saben si les gustó el video. Oye, entonces dijimos que no grabemos aquí el Barça contra el Tot... Mejor no digamos nada. Les gustó el video, le dan like, se suscriben y nos vemos la próxima. Adiós. Uy, diles adiós. Uy, ¿a quién le vas? ¡Al Barça! ¡Suscríbete al canal!